Dio otra p*** para que las consumiera, ¿qué te decía? Que me iba a hacer homo. Toda mi vida fue p***, mal p***. Es más, no sabe ni en dónde estoy, ni si ya comí. Porque en la calle encuentras de todo, la de ahí puedes perder la vida. Cuando uno es famoso, uno piensa que toda su familia ya tendrá la vida resuelta. Pero esto no parece que sucedió con toda la familia de Cantinflas. Gabriel Moreno es su nieto. Actualmente vive en las calles. Su historia es verdaderamente triste y penosa. El legado de su abuelo quedó completamente en el olvido. Y todo por una insólita razón. ¿Cómo recuerdas a tu papá, Gabriel? No. Alguien por alguna razón se llevó toda la herencia que dejó el gran Cantinflas. Su nieto actualmente vive en las calles. Y no le pasa ni por la cabeza ese gran legado. Y toda la fortuna que su abuelo le dejó. Gabriel es nieto de este famoso comediante. Que durante muchos años marcó un antes y un después en México. Sin embargo, su vida tomó un triste rumbo. Debido a una situación realmente insólita. ¿Tienes ningún recuerdo bueno? ¿Qué sentiste cuando te dijeron que estaba m***? Nada. Debido a sus consumos, el joven de tan solo 26 años de edad vive en las calles. Afortunadamente, una familia le ayuda generosamente. Dándole incluso trabajo en un puesto de quesadillas. Ellos se quisieron hacer cargo de él. Porque conocían a fondo su historia. ¿Cómo fue tu acercamiento con las d**as? Ah, por mi papá. Una multimillonaria herencia se perdió de la nada. La cual le pertenecía a su padre. El único hijo de Cantinflas. Por lo tanto, él era el único heredero. Pero nunca vio ni un solo centavo de esa gran herencia. La fortuna era de aproximadamente 70 millones de dólares. Dio otro p*** para que las consumiera. ¿Bajo qué argumento que te decía? Que me iba a ser hombre. En una ocasión, cuando Mario Moreno Jr. acudió al banco. Para ver cuánto dinero había quedado de su padre. Él se fue para atrás al descubrir que las cuentas estaban completamente vacías. Incrédulo, el hijo de Cantinflas pidió explicaciones. Pero nadie le sabía decir qué había pasado con ese dinero. Simple y sencillamente se había esfumado. Aquí primero llegó su hermano, Pato. También llegó con este p*** de d**as. Ustedes lo auxiliaron. Con el pasar del tiempo, la familia iba teniendo más y más complicaciones. El padre se hundió por completo. Y arrastrando, se llevó a sus hijos. Estaba dormida en la calle. Muy inteligente. Le ayudaba a mi hijo con las matemáticas en la secu. Moreno se dejó llevar por los consumos. Y justo antes de cumplir 20 años, su hijo también ya estaba metido en este mundo. Gracias a su padre, ellos quedaron muy lejos del legado de su abuelo. Viviendo literalmente en la calle, sin casa, sin familia. Y sin un solo centavo en la bolsa. Y él sí está con nosotros. Entonces, cuando él decida rehabilitarse por completo. Dentro del mundo actoral y a nivel internacional, Cantinflas es muy conocido. Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas, destacó no solamente como mimo, actor, productor, sino también como guionista y comediante. Lo voy a seguir apoyando y lo voy a meter a rehabilitación. Como nosotros somos muy unidos. Hasta la fecha, Cantinflas es conocido como uno de los artistas más exitosos de todo México. Bajo este panorama, es sencillo comprender cómo es que logró tener una tan grande y enorme fortuna. Sin embargo, este éxito ya no le tocó a ninguno de sus descendientes. Gabriel tuvo que dejar su hogar desde muy chico, ya que su papá, todo el tiempo estaba consumiendo. Más tarde se supo que había sido su propio padre, Mario Moreno Jr., quien lo introdujo al mundo de las sustancias. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.